¿Necesitas hacer un regalo para estas navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a togar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas navidades lo tenemos en Escape Regalos. Palomares y felices siestas. Estas montañas que tengo detrás de mí y este río pertenecen a la localidad de Puebla de Lillo, localidad que vamos a recorrer a lo largo del día de hoy. Pero no lo voy a hacer sola porque me he cogido un anfitrión. David, me vas a acompañar a lo largo de este recorrido, ¿verdad? Pues vamos a acompañarte y vamos a ver que nos encontramos aquí en todo el municipio de Puebla de Lillo, en el que, bueno, pues una naturaleza espectacular. Hoy ya con rodeados de nieve en los altos y, bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de este bello municipio de la montaña oriental leonesa. Que conoces muy bien. Un poquito, un poquito. Pues vamos allá. Pues estoy con José Ramón en este paraje, increíble, todo nevado, el pueblo de aquí, de la zona de Puebla de Lillo. De verdad que tenéis un ambiente aquí. Muy bueno. La verdad, si hemos tenido un inicio de temporada, muy bueno, que todos los hoteles y toda la zona del ayuntamiento están encantados. Bueno, aprovechando, vamos a hablar un poco del ayuntamiento de Puebla de Lillo. ¿Cuántos pueblos estáis en el ayuntamiento? Pues mira, el ayuntamiento de Puebla de Lillo ahora mismo tiene siete pueblos. Digamos, desde Puebla de Lillo, que es el principal, Cofiñal, Redipollos, Solle, San Cibrián, Camposolillo, también lo podemos contar como pueblo, que es en la cola del pantano, que es donde están las vacas de Eulen, la ganadería de Eulen. También tenemos el Isoba, que es más cercano a la estación, los caseríos de San Isidro y después el núcleo urbano de la urbanización de San Isidro, que también pertenece al ayuntamiento de Puebla de Lillo. ¿También lo tenemos dentro del ayuntamiento, ese núcleo? Sí, también es nuestro, es del ayuntamiento. Qué interesante. ¿Y cuántos habitantes, más o menos, calculáis que tenéis en el ayuntamiento? Tenemos unos 700 habitantes censados. Otra cosa es los que estén habitualmente, en invierno hay menos, los fines de semana mucho más. Claro, imagino que aquí los fines de semana el pueblo se triplique. El fin de semana se triplica o más. Y más con este tiempo que tenemos soleado, perfecto. Y para la gente que no lo sepa, en la zona de los pueblos hay alojamientos también para venir el fin de semana. Sí, en casi todos los pueblos, sobre todo en Puebla de Lillo, Redipollos y Cofiñal hay casas rurales y hoteles. En Isoba también tienen un hotel, camping, tenemos un poco de todo. Claro, porque no solo vivís del invierno, en verano también hay cosas que hacen en los pueblos, ¿verdad? Sí, se vive principalmente ahora yo creo que del turismo. Después hay mucha ganadería también y muy importante. Por ejemplo, vamos a hablar del verano porque el invierno ya lo tenemos aquí, pero por ejemplo en verano para hacer rutas, eso está bien la zona, ¿no? Sí, la zona tiene muchas rutas en todos los pueblos, indistinto, y a mayores están las piscinas que también, bueno, pues están bien para el mes de julio y agosto, está muy bien. Y ahora en invierno imagino que el mayor atractivo sea donde estamos ahora mismo, sea la estación. Sí, en invierno el mayor atractivo es la nieve, sobremanera. Bueno, es que vosotros además contáis con paisajes, que eso yo creo que es todo el año, el paisaje que tenéis vosotros es... se puede disfrutar todo el año, ¿verdad? El paisaje es inmejorable, es buenísimo. Lo puede haber igual o más bonito, pero no como este. Y alguien, por ejemplo, que no haya venido nunca a la zona de Puebla de Lillo, ¿qué le recomiendas que vea sí o sí? Pues yo creo que todo. Hay que empezar por lo que más le gusta, que le guste la montaña, la montaña, al que le gusten las rutas, las rutas, cada uno lo que quiera, porque puede disfrutar desde un lado hasta el otro. Tiene muy importante el Pinar de Puebla de Lillo, que es muy importante para todos, pero bueno, después en el Puebla está el Torreón, tiene buenos sitios para comer, buena comida, buena... no sé, lo que quiera. ¿Y en el Puebla tenemos algún lugar donde informarnos de rutas, de qué ver? Sí, en el Puebla de Lillo está la Casa del Parque y el Torreón. En cualquiera de los dos sitios le informarían de todas las rutas que hay, distintos destinos e incluso tienen rutas preparadas. Bueno, además el Torreón se ve bien, o sea, que sabemos bien a dónde hay que ir, porque ese es un lugar muy visible del pueblo. Y además, el otro día cuando vinimos por aquí, tenéis mercado un día de la semana, ¿verdad? Sí, los viernes pueden venir al mercado, que es en la Plaza del Pueblo. En la Plaza del Pueblo. El otro día pasábamos por aquí y digo, eh, aquí hay mercado. Sí, sí, y ahora mayores hemos hecho un tour virtual, el Tour 360, pues que también se puede ver un poco cómo son los pueblos. ¿Y engloba todos los pueblos ese tour? Engloba todos los pueblos y lo que es la estación de esquí también. Pues mira, apuntar, ¿dónde lo podemos ver? El tour. El tour, pues a través de la página del Ayuntamiento estará en breve y de enlaces que hay en la página de San Isidro. Saliendo del pueblo de Puebla de Lillo, cogemos dirección a la estación y antes de ir a esquiar, qué mejor parada que desayunar aquí en Alki-Ski, donde además podéis coger vuestros esquís, desayunar y coger rumbo a la estación. Así que es lo que vamos a hacer nosotros. ¡Adelante! Pues estoy con Toño de Alki-Ski. ¡Vaya lugar más acogedor que tienes aquí preparado! Sí, sí, la verdad es que es bonito. Tan mal que lo diga yo, pero eso no lo digo yo. No, 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 ni mucho menos. Solo hay que verlo. Es entrar aquí, está muy acogedor, mucho calorcito además aquí, que se agradece un montón. Es que en esta época tiene que estar el bar caliente, para que el cliente esté a gusto, pueda tomar un café, pueda desayunar. ¿Tenéis desayudos desde primera hora de la mañana? Desde las siete y media de la mañana. ¡Jolín, ahí a madrugar! Claro. El primer café se lo damos a los trabajadores de las estaciones y ya luego a los clientes que van viniendo poco a poco y bueno, esas cosas. Si por ejemplo ahora nosotros cogemos camino a la estación y queremos desayunar aquí, ¿qué podemos desayunar? Pues principalmente la gente aquí tostadas, tostadas de jamón, tostadas de cecina, un aceite con tomate, bollería, esas cosas, un zumo, cosas así. Qué rico para desayunar. Pincho de tortilla, esas cosas. Y además se puede desayunar en barra, que tenemos aquí barra, paca, café y todo. También tenemos un buen sitio aquí atrás para sentarse. Sí, sí, varias mesas para sentarse cuando vienen familias o cuando vienen parejas que quieren sentarse ahí y estar un poco más tranquilos. Ahora acabaron de marchar unos chicos de Palencia que alquilaron esquís y aparte desayunaron. Y ya van para la estación, pues ya preparados. ¡Jolín, ya van con la barriga llena, qué mejor! Claro, llevan los esquís y llevan ya ese alimento ahí para bajar ahí a tope todo el día. Y si quieren un bocadillo también para media mañana para llevar, también he visto que hacéis bocadillos. Sí, sí, también hacemos bocadillos. Nada, es un momento de hacer un bocadillo. Tenemos pan desde primera hora de la mañana y le hacemos un bocadillo y ya lo llevan y no tienen necesidad de parar. Es que con parar aquí ya van surtidos para todo el día. Es la intención, que vayan ya... Y visto que también hacéis raciones. ¿Qué raciones, por ejemplo, podemos comer aquí? Sí, pues tenemos embutido, que es lo típico, croquetas, rabas, revueltos, ensaladilla rusa, cosas así que a la gente es rápido, le apetece, porque la gente viene con un poco de prisa siempre. Que me voy a León, que me voy a Galicia ya los días que tal. Y entonces toma una ración y... ¿Y qué horario tenéis para la gente que viene con un poco de prisa, que no sabe si estáis abiertos y no? Oye, ¿podemos parar aquí? ¿Podemos parar? ¿Qué horario tenéis? Abrimos desde las 7 y media de la mañana todos los días hasta que cierre la temporada y después por la tarde hasta las 9, 8 y media, 9 y el viernes y el sábado solemos aguantar un poco más hasta las 11 o así. Claro, que hay más actividad también en la estación, imagino. Sí, claro, sube la gente que sube el viernes a quedarse en la estación y luego pues el sábado la gente que por aquí puede venir a comer una hamburguesa, que están espectaculares, según dicen. Ah, bueno, hay que notarlo también, claro. Y hasta esa hora. No solemos tardar mucho, pero como madrugamos, pues oye. Oye, pues si te parece, vamos también a ver la zona de alquiler, ya que nos comentas que pueden salir de aquí tanto comidos como desayunados, como con el alquiler preparado. Vamos a verlo. Sí, vamos a ir a la calle y entramos por la otra puerta, que es lo... Pues nos hemos venido ya a la zona de alquiler de material de esquí, por lo que podéis ver detrás de nosotros, ¿verdad? Que también lo tienes muy bien preparado esto. Bueno, llevamos ya, me parece que son 17 años aquí. Y nada, pues tenemos alquiler de equipos, snow, que están ahí detrás, tenemos raquetas y después un poco de complementos, poco, crema, gorros, guantes, calcetín y cosas así, que para una cosa rápida y que llegue alguien y se haya olvidado en casa. Eso siempre hace falta, porque oye, llegas aquí y de repente uno, hay los guantes, hay el casco, hay la bufanda. La típica braga para el cuello, cosas de esas, que te puedes olvidar o que de momento te hacen falta porque hace frío. Claro, además eso, porque hay que salir preparado, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Tenemos cascos también, que es muy importante. Ahí está habiendo seguridad, sobre todo. Sí, es muy importante el casco, sobre todo en los niños, es lo que principalmente, que si fuera todo el mundo y todo el mundo lo llevara, pues sería bastante mejor, pero bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos todo lo que vemos, el material de esquí, no sé si, ¿qué tipos podemos encontrarnos? Tenemos un esquí principalmente de alquiler, lo que se llama un esquí básico, yo tuve alguna de gama alta y tal, pero sale poco, puesto que aquí tampoco... Pero bueno, un esquí básico que está muy bien, yo tengo nórdica, tengo Fischer, tengo Salomón, tengo Elan y las botas pues igual, de distintos tipos, de apertura posterior, de grapas, botas pues todos los pies no son iguales y la gente lo que quiere es ir cómoda. Y yo, es lo que aconsejo, vete cómodo a esquiar, no vayas forzado, vete con una cosa cómoda. Hay para todos los tipos, para todas las edades también, porque también hay para niños, adultos... Tenemos desde 0,80, desde 0,70 hasta, bueno, para adultos. Ahora que sabes que los esquís son más cortos que antes, hasta 1,70 o así, que ya es un esquí... ¿Y cuánto podemos esquiar, podemos alquilar, perdón, por un día, por dos, cómo va el tipo de alquiler? Por un día, lo más normal son dos días, que es el fin de semana cuando viene la gente, hoy viernes la gente recoge material y ya lo entrega el domingo y si no, pues día a día. Con la posibilidad de que se cierre la estación o algún imprevisto, yo siempre suelo devolver el dinero a la gente, porque entiendo que si no usas el producto, además, bueno, es una forma de que el cliente, hombre, reconozca que pasa cualquier avería, se hace daño, cierra la estación, pues oye, no tiene culpa, pues bueno, y así la gente vuelve. Muchísimas gracias, Toño, tomamos buena nota de todas tus recomendaciones, de dónde estáis, de dónde ya sabéis, podéis venir a desayunar, alquilar, de aquí ya. Toño, nos dejas preparados para esquiar ya del todo. Así que muchísimas gracias por atendernos y nos veremos pronto, seguro. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, aquí estamos, lo que queráis, para subir a esquiar, aquí lo tenemos. Fruto de la combinación de imágenes panorámicas aéreas y terrestres, el Ayuntamiento de Puebla de Lillo estrenó el pasado verano un completo tour virtual interactivo basado en Google Street View. Se trata de un producto pionero aplicado a la totalidad del municipio, cuyo desarrollo se extendió a lo largo de nueve meses y en el que a través de un recorrido por todos los pueblos y recursos naturales de la zona, se invita a conocer a fondo esta bella comarca de la provincia. El recorrido incluye fotografías en diversas estaciones del año, estando el otoño dedicado a las imágenes aéreas de los pueblos, el invierno para los recursos de nieve y montaña como la estación de esquí de San Isidro o el entorno de las señales, y la primavera para los recursos naturales y fotografías de los pueblos en superficie. Partiendo de una imagen panorámica aérea en los alrededores de Puebla de Lillo, podremos acceder a los diferentes puntos nodales del tour, combinando en cada uno de ellos capas de información en texto, ventanas interactivas, enlaces o vídeos de los recursos más destacables. El tour interactivo es totalmente insertable en web, y será próximamente incluido en la página web del Ayuntamiento de Puebla de Lillo. Está optimizado tanto para ordenadores como para smartphones y tablets, e incorpora la posibilidad de hacer la visita interactiva con gafas de realidad virtual, lo que lo convierte en un producto óptimo para presentación de recursos turísticos, grandes espacios, municipios o espacios naturales en ferias y mercados del sector. Próximamente, este tour virtual interactivo se completará con nuevos recursos naturales, y así como con las diferentes rutas de senderismo que transcurren por el municipio. De esta manera, Puebla de Lillo se sitúa hoy más cerca que nunca de todo el mundo gracias a la realidad virtual, que abre las puertas a visitar y descubrir, ya in situ, todos los pueblos, naturaleza y montañas que alberga esta bella comarca leonesa. Bueno, pues en este tiempo de otoño-invierno, Sonia ya lo tiene todo preparado para ir a conocer lo que se cuece en Puebla de Lillo y San Isidro. Pero yo quiero, antes de subir, quiero venir a la armería Castro o a la tienda de deportes de montaña de Castro para que nos enseñen un poquito los equipamientos y las cosas que ellos venden para todo el aficionado a la montaña de León. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en Armería Castro. Armería Castro que lleva cuatro días, desde 1908 ni más ni menos. Desde 1908. Bueno, pues estamos en una empresa ya de toda la vida de León, el que no la conozca es porque no ha pasado por la calle de la Rúa. Y estamos con la tercera generación, la cuarta empujando ya, ¿no? ¿Verdad, Carmela? Y Emilio, que ya es una parte más de ese establecimiento. Bueno, llevamos unos años ya aquí, sí. Unos años, unos años vendiendo, recomendando y llevando de la mano al aficionado, ¿no? Y llevando a la mano, nuestro principal valor yo creo que es el poder aconsejar a cada persona y bueno, y adaptar la oferta a cada momento. Esta tienda hemos vendido de todo. En un momento se vendió material eléctrico, cuchillos de afeitar y poco a poco hemos ido adaptando la oferta a la demanda real y sobre todo especializándonos. Es lo básico, yo creo que es el secreto al final, es lo básico para poder ir y sobrevivir. Sí, aquí se puede decir perfectamente en León que Armería Castro, aparte de ser un clásico, es una tienda especializada, especializada sobre todo, como me decías muy bien al principio, en caza y pesca principalmente. Caza, pesca, sí. Claro, luego todos los complementos que tienen y con marcas que son súper especiales, ¿no? Porque aquí nos ha sacado una pequeñísima muestra de cosas muy especiales que trabajáis, como son la ropa, el calzado, la cuchillería, la óptica. La óptica, sí. ¿Qué marcas estamos hablando así que es el top, que podamos decir para un aficionado? Podemos decir que lo que es en cuestión de ropa, trabajamos con Jarkila. Jarkila es una, bueno, tenemos una selección del catálogo Jarkila, hacemos una selección de calzado Jarkila y es lo más top que hay. Trabajan siempre con tejidos técnicos y con calidades y acabados excepcionales, sopa de muy buena calidad. En calzado tenemos main, tenemos muchas más marcas, pero bueno. Sí, pero estas sí que son las que... Porque esto es el tope de la gama de lo que existe hoy. Y después distribuimos prácticamente, pues, los principales fabricantes y los principales distribuidores españoles somos distribuidores. En armas tenemos el grupo Beretta, de Browning, Tescopensa, por supuesto, que está aquí en León. Que es una firma legresa. Realmente de los mayores importadores y distribuidores nacionales. Pues es estupendo tener una empresa que, aparte de proporcionarnos elementos que son para nuestra afición importantes, que luego tengan también esa experiencia que tú tienes junto con tus compañeros para decirnos y guiarnos un poquito de cuál es el mejor producto. Ya, a título de curiosidad, me salgo un poco del guión y quiero coger esta bota que la he cogido así con fuerza y no pesa absolutamente nada. Una bota que me ha llamado la atención porque estamos hablando de nieve y esta bota aguanta hasta cuánto? Es una bota que está diseñada para aguantar temperaturas muy bajas, hasta 30 grados bajo cero. 30 grados bajo cero, una bota que no pesa absolutamente nada. Pero claro, es lo que me decía, dice, está con unos materiales tan sumamente especiales que están previstos para eso. Justo lo contrario que esta otra, que esta otra, por ejemplo. Bueno, eso es quizá lo mejor que se fabrica, la mejor bota de caucho que se fabrica. Eso es látex natural, es látex vulcanizado. Lleva un forro de neoprano isotérmico y en cuanto a duración no tiene comparación. Sí, bueno, son cosas diferentes. Son cosas absolutamente diferentes. Este es un producto de máxima calidad en cuanto a botas de caucho nos referimos. Esto estamos hablando simplemente a título de curiosidad de alguna de las muchas cosas que podemos encontrar aquí para el aficionado, para la persona que quiera hacer un regalo ahora en estas fechas que se aproximan o para disfrutarlo uno mismo. Estamos en plena época de caza, caza mayor, caza menor y aquí tenemos todos los productos, todos los complementos. Todo, claro. Pero luego también podemos estar hablando de pesca, que es el otro valor importante. Además en León, en León especialmente, porque la pesca, nosotros tenemos una provincia privilegiada. Claro, sí. Somos un entorno privilegiado. Y en pesca nos pasa exactamente igual. Hacemos una selección de los productos de los mejores distribuidores, siempre. Aquí tenemos una bota que me ha llamado mucho la atención porque tiene un diseño un tanto extraño, ¿verdad? Bueno, es una bota para balear, es una bota para entrar en el agua. La suela es una suela de fieltro para evitar deslizarse. El deslizamiento, sí, sí. Y para no desvalar. Y los materiales están pensados para que aguante muy bien el estar mojados continuamente. Aquí tenemos luego todos los accesorios. Es un producto de la marca Sims, que es una marca puntera en lo que es producto de pesca. Y esta sería una caña de saje que también distribuimos nosotros. A mayores, pues miramos aquí y, bueno, pues tenemos complementos de todo lo que queramos tener. También os he visto plumas para el que quiera prepararse su equipamiento y, bueno, todos los complementos. Nosotros estamos muy especializados en el tema de la mosca. Tanto mosca clásica, mosca de león, la pesca mosca gobulo, mosca seca. Pues que sea, tenemos un materiales de montaje, un amplio surtido de materiales de montaje y, sobre todo, mucho material y asesoramiento. Tenemos también un taller de reparación. Ah, importante. También hacemos una post-venta. Hacemos una post-venta a nuestros clientes, tanto de reparación de armas como de reparación de carreteras de pesca, de cañas de pesca y demás. Súper importante tener eso en cuenta. Luego también iba a comentar yo que todo lo que es estilo olímpico y todas otras series de actividades, todos los complementos de megafonía, de comunicación, todo eso. Todo eso lo pueden encontrar aquí, sí. Bueno, pues esto es una parte de Armería Caso porque luego habéis abierto al público otros dos centros de trabajo, de venta, de exposición. Bueno, vamos a ver aquella tienda porque nosotros estamos yendo a Puebla de Lillo, a San Isidro y allí hay muchos complementos también interesantes. Vamos para allá. Muy bien. Bueno, pues estamos en la tienda de enfrente de la Armería con Carlos. Cuarta generación. Y aquí no para la cosa, ¿eh? Espero que no. Bueno, oye, el sitio inmejorable, la tienda con toda la actividad del mundo, me he cogido un taco, esto es, como se nota que los peregrinos son aquí un punto de encuentro. Esto va a granel ya. Sí. Aquí tenemos una serie de cosas de las que aquí podemos encontrar porque esta tienda está dedicada al peregrino, al senderismo, a la montaña, al ocio un poquito especial, ¿no? Outdoor, sí, outdoor en general, trekking, alta montaña. Aquí nos ha sacado un poquito, por ejemplo, cosas que ahora son de mucha venta, de mucha demanda, ¿no? Lo que es la camiseta térmica de Merino, con colores más apagados, colores vivos, según la idea de cada uno, las botas. Unas botas, bueno, de una marca súper conocida, pero unas botas que valen para todo. Unas botas que si yo me las pongo ahora debería de domarlas un poco, ¿no? Exactamente. Esta bota no es para utilizarla al momento, sino que hay que tener un uso previo de ella. Hay que domarla un poquitín para evitar dolores en los pies y demás. Bueno, pues esto es una de las recomendaciones que nos hacen en un establecimiento comercial de toda la vida, como es Armería Castro, que ellos de la mano nos van a decir, mira, esta es la mejor bota para tu idea y que debes de cuidarla de esta forma y debes de ponerla unos días, descansar, ponerla a descansar, más o menos sería esa la fórmula. Exactamente, exactamente. Para que nuestros pies no se machaquen. Luego, si seguimos un poquito por aquí, pues tenéis todo tipo de complementos. Estoy viendo que hay gafas, hay ropa para, bueno, pues para el frío que hay, pero lo que tenéis aquí son gorros, gorros a casco porro, ¿no? ¿Cómo se suele decir? Exactamente, esta es nuestra gran variedad de gorros de barge, casi todos de ellos ya vienen ya de lana, por dentro, la mayor parte de ellos vienen todos con forro polar, ¿vale? Y bueno, los diseños ya estos a gusto, o sea, aquí ya el que quiere, pues, orejeras, algo más caliente, el gorro clásico sin pompón, gorro con pompón, pero vamos, principalmente son muy calientes, esto es lo que es lo que importa. Sí, aquí vemos esta muestra, pero luego en la otra tienda de Burgos Novo todavía tenéis más selección. Exactamente, una pared como esta, o incluso más grande, llena de gorros, eso es. Los gorros es también como la boda, que cambia mucho todos los años, esto ya es más estable, más clásico. Es un poco más estable, no cambian tanto de colores, pero bueno, yo creo que hay suficiente variedad. Aquí hay para elegir. Oye, yo aquí me parece que esto es uno de los regalos y de las necesidades para alguien que se dedique a la caza y a la pesca en este tiempo frío, o para simplemente para ir a la nieve. Un gorro de estos, con esto no se pela frío, ¿eh? No, para nada. Esto me lo pongo en vez del sombrero que yo traía hace un momento y bueno, con este puedo pasar a donde sea. Me da igual el aire que haga, exactamente. Oye, vemos que aquí también mantienes todo el tema de complementos, pues lo clásico, ¿no? Las linternas, la cuchillería, la óptica, guantes, guantes, aquí tenéis de todo tipo vida y milagros, ¿no? Sí, la verdad que sí, cortavientos, guantes de polar, los a impermeables, algo más sencillito, pero más caliente. Bueno, pues nada, antes de marchar queremos coger de la mano a Carmela, tercera generación, que nos diga cuatro cosas de qué es lo que ha visto en toda esta trayectoria de Armería Castro durante estos 111 años de vida. Vamos a hablar con ella un minuto. Bueno, pues Carmela, yo simplemente quería ya como despedida que nos hablaras un poquito de tu visión desde la atalaya de la tienda que tú has vivido toda la vida desde niña, ¿cómo has ido viendo el cambio generacional, el cambio de tipo de comprador? Pues el cambio no te queda tu remedio más que ir con los tiempos, porque si no te quedas. Sí. Entonces, pues cuando no te queda tu remedio hay que especializarse, ser muy bueno en lo que tú vendes para poder competir con las grandes superficies. Y fue lo que hicimos, nos dedicamos a la caza y a la pesca, luego empezó el Camino de Santiago, su auge, esta calle es Camino de Santiago, el 100% casi de los peregrinos pasan por aquí y el peregrino siempre está necesitando cosas, porque no viene equipado con todo, van muchas veces comprando según van necesitando. Entonces nosotros nos dedicamos mucho al peregrino, abrimos esta tienda en el 2010, en el 2014 abrimos la tienda de Burgo Nuevo, en plena crisis las dos tiendas, fuimos un poco valientes, pero bueno, el mundo es para los valientes, no queda otro remedio. Es que no hay que mirar para atrás, hay que mirar siempre para adelante. Y entonces, pues aquí estamos, contentos, trabajando mucho, aquí en esta tienda hay dos personas que hablan el inglés perfecto, que es primordial para esta tienda. Sí, bueno, pues es un lujo para todos nosotros que podamos disponer de tiendas como es Arbería Castro, con todos sus complementos, para poder venir, adquirir, comprobar y ver que tenemos una muy buena alternativa para nuestro ocio y nuestro tiempo libre. Bueno, volvemos a la zona de la estación porque José Ramón llega el invierno, llega la estación, llega ese momento en el que el pueblo tiene ganas de esquiar. Sí, sobre todo un año esperado como es el puente, que todo el mundo lo deseaba y ya llevamos unos cuantos años sin tenerlo y este año creo que lo vamos a disfrutar muy bien. Qué importante es, por ejemplo, el puente de la Constitución, tener nieve, tener la estación abierta, tener actividad ya. Es muy importante para toda la hostelería porque es el inicio y es un puente en el cual yo creo que es de más afluencia de todo el año y ya empieza el negocio a tener dinero para poder funcionar muy agradable. Para tener la temporada un poco más tranquila, ¿verdad? Mucho más tranquila. Hablamos un poco de la estación de San Isidro, cuéntanos características de la estación. Pues mira, la estación, aparte de decir que es muy bonita y encantadora... Hombre, claro. Eso por delante. No es una estación muy grande, pero tampoco pequeña, ¿vale? Y parece más grande de lo que es porque tiene distintas zonas de esquí. Puedes estar desde la zona de Salencias, que es en la que nos encontramos ahora, y después se va uno hacia el Valle Cebolledo, se pasa a otro valle, Río Pinos o Requejines. Y parece que está en una estación más grande porque no se ve toda ella el conjunto. Hay que salirse hacia un lado o hacia otro. Y además es una estación para todo tipo de niveles, ¿no? Tenemos desde pequeños, desde iniciación, perfeccionamientos, un poco todos los niveles abarca esta estación. Sí, tiene todos los niveles, tiene zonas de debutantes, zona para la gente que viene a pasar el día y no esquía y se puede tirar con trineo. Tenemos todo, pistas negras, lo que quiera el esquiador. Eso es importante porque hay gente que dice, no, yo no voy a la estación porque no sé esquiar. No, no, pero es que mirad todo lo que tenemos aquí. O sea, tenemos una cafetería, tenemos una zona para pasar con los niños, ¿verdad? Sí, pueden hacer lo que deseen. Desde tirarse con un buen trineo, comer, esquiar, snow, lo que deseen. Y además, por ejemplo, gente que no tenga esquí, gente que no tenga equipamiento. Es que aquí también tenéis ese tipo de servicios. Pues sí, tenemos servicios que además la estación tiene otro hándicam que es que tiene entrada por la vertiente asturiana, vertiente de León y después tenemos otra entrada por la vertiente de Riopinos, que también sería por León. Podrían entrar por cualquiera de los tres sitios. En cualquiera de los sitios tienen alquiler, guarda esquís, tienen todos los servicios. Escuela de esquí también, ¿verdad? Escuela de esquí, no lo sé, todo lo que necesiten. Y a fecha de hoy, para que sepa un poco la gente, ¿cuántos kilómetros tenemos esquiables? A fecha de hoy tenemos esquiables 24 kilómetros, más después dos circuitos de fondo y un itinerario. Vamos, que tenemos para esquiar aquí, no hay que pelearse por esquiar aquí, hay sitio eso. De momento no, y encima tenemos un buen tiempo, como se ve, que esperamos tenerlo durante todo el puente. ¿Cómo pruebes la temporada? ¿Tendremos buen tiempo? ¿Caerá mucho? ¿Caerá poco? Las temporadas de esquí son imprevisibles. Eso cuando más se aseguran y se saben es al final de la temporada como ha sido. Pero nosotros queremos que sea una buena temporada. Bueno, de momento parece que pinta bien, a ver si sigue así. Exactamente, de momento es buena. Pues muchísimas gracias y nada, invitar a toda la gente que se acerque aquí, que aprenda a esquiar, que se lance a este deporte, ¿verdad? Y a pasar el día en la nieve y en la montaña, que no hay nada mejor. Pues sí, que San Isidro es único. Desde el Bar Cooper os deseamos felices fiestas. Prepara tu vehículo para estas Navidades y disfruta de las fiestas con Autorrecambios León. El patio de San Andrés os desea Feliz Navidad y unas felices fiestas. El equipo de la Catedral de la Acesina y todos nuestros productos leoneses, os deseamos felices fiestas. Pues antes de seguir nuestro viaje, tenemos que hacer una parada, porque si no, continuar viaje no continuamos. Hay que parar a echar gasolina. Hay que echar gasolina y menos mal que en Puebla de Lillo tenemos una gasolinera que da cobertura a toda esta zona y que nos permite no quedarnos ahí tirados sin gasolina. Estamos aquí en la gasolinera de Puebla de Lillo y vamos a aprovechar. Claro, aprovechamos para repostar que tenemos un viaje largo luego de vuelta a León, porque uno de los surtidores que tenemos aquí detrás precisamente tiene pago con tarjeta, lo que nos permite tener nuestro coche abastecido las 24 horas. Efectivamente, llegamos a lo mejor de un viaje largo a pasar un fin de semana y necesitamos repostar para terminar de subir a lo mejor a la estación de San Isidro o para transitar por alguno de estos valles, pues que sepamos que tenemos aquí un surtidor donde poder volver a cargar el coche y seguir haciendo kilómetros. Y en horario de tienda también, pues eso, algo para comer, algún bocadillo, algo de bebida también, que nunca viene mal a la hora de conducir para no dormirnos, por ejemplo. Y también tienen una sección donde tienen automoción, tienen algo, pues lo que hablábamos, cadenas, tienen utensilios para el coche, un poquito variados, típicos de este tipo de estaciones. Bueno, llegamos efectivamente a lo mejor y nos encontramos con la carretera nevada, un fin de semana a lo mejor en el que hay previsiones de nieve y siempre tenemos que llevar cadenas en el coche, entonces, bueno, ¡ay, se nos olvidó comprar las cadenas! Bueno, pues aquí también podemos comprar esas cadenas o un bocadillo o una bolsa de patatas para los niños. Y para quien se pregunte dónde está, nada, es muy fácil de encontrar porque tenemos en la carretera general, según subimos hacia la estación, aquí a mano derecha, no hay ningún problema, ¿verdad? Según salimos de Puebla de Lillo, en dirección a la estación al puerto de San Isidro, junto al cuartel de la Guardia Civil y frente a lo que es el polígono industrial, pues tenemos aquí la gasolinera de Puebla de Lillo y, como decimos, un sitio para cargar y seguir a 100 kilómetros. Pues anótenlo, que es muy importante tener siempre el depósito lleno para cuando subimos, sobre todo a la montaña. Con vistas a los picos de Mampodre se encuentran los apartamentos de Puebla de Lillo. Cada apartamento es un loft compuesto por salón, comedor, habitación y baño con opción de amueblar o sin amueblar, a partir de 36.000 euros con plaza de garaje y trastero incluido. Para más información, llamar al 617-485-789 o en la estación de servicio de Puebla de Lillo. Pues no podíamos venir a la estación de San Isidro y no venía a verte, Natalia, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Pues aquí estamos en la cafetería, que es uno de los puntos clave de San Isidro, ¿verdad? Sí, correcto. Cafetería-Restaurante-Salencias. Porque tenéis cafetería abajo y restaurante arriba. Restaurante arriba y luego el hostal, en la parte de atrás, sí. Empezamos por la cafetería, si te parece, y me cuentas un poquito de cómo trabajáis aquí. Pues nada, mira, la cafetería está abierta todos los días, desde 8 de la mañana hasta 11 de la noche y los fines de semana estamos hasta las 2 de la mañana. Tenemos una carta específica para la cafetería y que es diferente de la que tenemos luego, lógicamente, en el restaurante. En el restaurante ya tenemos carta de restaurante y menú diario y menú de fin de semana. La que tenemos es la cafetería por un lado y luego, si queremos venir a comer, pues podemos venir a comer arriba. Si queréis comer de plato, aquí, por ejemplo, es más hamburguesa, bocadillo, pizzas, raciones, croquetas, todo casero, todo hay que decirlo, los nagues, todo es casero aquí. Eso se agradece. Exacto. Aunque hay mucha rotación, lo hacemos casero. Y luego, si el que quiere comer de cuchara, sentado, tranquilamente, pues ya tenemos el comedor de arriba para el menú o para la carta. Ambos, además, con unas vistas maravillosas. Le voy a pedir a Álvaro que gire un poquitín porque es que mirad lo que se ve desde la terraza de esta cafetería. Qué lujo tener esto aquí, ¿verdad? Terrible, sí. Es muy bonito, la verdad que sí. Aquí podemos venir ya a desayunar desde antes de subir a la estación, pues paramos aquí a desayunar también. Exacto. A las 8 de la mañana ya está abierto con los pinchos preparados. Tenemos pinchos montaditos o pinchos, lo que en Asturias se llaman pinchos, en León se llaman montaditos. Tenemos pinchos, tenemos pinchos de tortilla, tenemos un poco de todo, el desayuno, lo que quieran, bollería, de todo. Tostas más saludables con aceite y tomate. Hay bastante variedad. Y un café buenísimo. Además, el café, porque las pistas, es que prácticamente acaba la pista a la puerta. Entonces, podéis venir esquivando hasta aquí, tomar un cafetín, ¿verdad? Y volvemos. Como veis, la pista a pistas llega justo hasta aquí, que siempre nos pisa en toda esta zona para poder preparar la terraza, porque los días de sol a la gente le gusta mucho quedarse fuera. Nosotros en temporada alta, los sábados estamos haciendo, casi todos los sábados, fiestas. Aquí en la cafetería. Aquí en la cafetería, tenemos un DJ, si hace bueno, pincha afuera, hacemos apresquí. A partir de las 4, 4 y media, hacemos un apresquí aquí, que está muy bien, que la gente se acaba de esquiar y se toma aquí unas cervecitas o lo que quiera y tienen buena música. Y si hace malo, la música la metemos dentro. Lo trasladamos dentro, claro. Cuando oscurece, igual, ya la metemos para adentro y hasta que aguanten. Pues un día como hoy estaríamos ahí fuera, ¿verdad? Hoy está precioso. Además, una apertura, vamos, espectacular. Yo no lo iba a decir, ¿verdad? Los privilegiados que hayan podido venir hoy tienen que estar disfrutando, que vamos, porque ya ves, qué día. Ya te digo. Y hablamos un poquito también del hostal que tenéis aquí atrás, ¿verdad? ¿Cuántas habitaciones tenéis, por ejemplo? Mira, tenemos 23 habitaciones. Hay dobles, triples, cuádruples, estuples. Tenemos habitación porque las instalaciones están preparadas para accesibilidad, para niños válidos. Entonces, tenemos dos habitaciones de niños válidos. Y se puede acceder desde el hostal a la cafetería sin ningún inconveniente. Eso está muy bien. Aparte, como tenemos a los niños de las Semanas Blancas, que vienen y se alojan, pues tenemos habitaciones estuples y cuádruples, que es más o menos donde los metemos. Y es aquí unos niños entre semana, vaya jaleos. Tenemos 100 niños diarios y estamos encantados. La mitad se quedan alojados y están de lunes a viernes y la otra mitad solo vienen a comer. Son los niños que suben, esquían y luego comen. Y nada, en el hostal pues tenemos el wifi, tenemos televisión. Luego veréis una habitación que está, yo creo que bastante bien. Y nada más. ¿Y tenemos alojamiento de media pensión, pensión completa? Si tenemos alojamiento solo o con desayuno o media pensión o pensión completa, lo que quiera el cliente. Oye, es que además nos podemos alojar, podemos comer, podemos desayunar, pero también podemos alquilar el material. También podemos alquilar el material, sí. Yo todo lo que nos pida el cliente se lo facilitamos. Entonces nosotros, como en el edificio de enfrente, tenemos un alquiler. Yo llevo 18 años ya aquí en Science Hydro, no me gusta la montaña, ¿sabes? Nada. Nada. Y tenemos un alquiler allí y una tienda y entonces les podemos facilitar todo lo que necesiten. También para todas las edades, para todo tipo, tanto snow. Desde un, tenemos ropita desde nueve meses y esquís, los hay de plástico también, pero bueno, desde tres añitos, que es lo recomendable, tres, cuatro, ya tenemos esquís y todo. Y tablas de snow, pequeñitas así, sí, hay de todo. Y Natalia, ¿para reservarte todos estos servicios, para contactar contigo, para el hotel, para el alquiler de esquís? Pues tenemos, nosotros tenemos habilitado el Facebook, que es Cafetería y Restaurante Salencias, ahí viene el teléfono de las reservas, tanto para el hostal como para el restaurante. Y da igual, podría ser también el mismo que para la tienda y el alquiler. Y en la tienda y el alquiler se llama Gripesnow la tienda y la página es gripesnow.com y ahí vienen todos los datos. Muy bien, pues mira, nos lo apuntamos todo para, oye, cuando vengamos aquí, comemos, dormimos, nos dejan alquiler y venimos de completo. Así que Natalia, muchísimas gracias porque es un placer conocerte y verte. Gracias, gracias a ti, disfrutar. Vamos a aprovechar nuestra visita aquí al municipio de Puebla de Lillo para hablar un poco de las rutas que tiene esta localidad, porque claro, con este paisaje alrededor habrá rutas. Pues fíjate, tenemos un montón de rutas, todas ellas señalizadas, que nos explicarán muy bien en la Casa del Parque, aquí en Puebla de Lillo, que está aquí la Casa del Parque Regional, pero bueno, pues por citar algunas tenemos la Ruta de Entrevados, la Ruta de Tronisco, la Ruta del Lago de Isoba, Lago Ausente, o por ejemplo la Ruta de la Cervatina, que estamos aquí justo en su inicio. Es una ruta en la que vamos a poder contemplar la magia centenaria de un bosque de tejos espectacular y bueno, pues con un entorno siempre con el macizo de manpodre delante y un entorno natural espectacular. Si por algo destaca Puebla de Lillo, que también por la nieve y por la estación de esquí, es por sus rutas, tanto en los meses de primavera, verano y otoño, pues bueno, un montón de rutas bien señalizadas para hacer a pie o en bicicleta y bueno, pues tenemos aquí un espectáculo. Te iba a comentar que esta localidad ahora en invierno siempre destaca mucho por la estación de esquí, pero oye, en primavera y en verano hay muchas rutas que hacen, muchas actividades que ofrece el municipio. Sí, además el paisaje cambia tanto durante cada una de las estaciones, ahora en invierno pues domina la nieve, la primavera a partir del mes de mayo, junio, la frondosidad del bosque es espectacular, el verano con ya el buen tiempo y luego por supuesto el otoño con esos colores. Nos da la oportunidad también de venir a buscar setas, de hacer un montón de actividades que digamos paralelas a todo el tema de naturaleza, deporte y actividades al aire libre. Actividades también por ejemplo como la fotografía, que también es muy recurrente venir en esa época por ejemplo de otoño, también para la zona con estos paisajes, rutas en bici también me comentabas, ¿verdad? Sí, tenemos también muchísimas posibilidades para la bicicleta de montaña, un montón de rutas bien señalizadas y luego también por hablar de algo que es único de aquí en Puebla Lillo, que es el pinar de bosque, bosque pinar autóctono, con un pino autóctono de aquí, que es una zona de alta protección dentro del parque regional en la que hay que entrar con un guía autorizado y con permiso, pero una zona con una naturaleza espectacular y bueno pues para hacer fotografía también impresionante, ¿no? ¿Esos permisos en la Casa del Parque los adquirimos? Sí, en la Casa del Parque de Puebla de Lillo se pueden tramitar esos permisos, incluso se organizan en algunas fechas concretas excursiones, se puede ver por la página web de la Casa del Parque y se organizan excursiones para poder visitar el pinar de bosque autóctono, de pino autóctono aquí en Puebla de Lillo. Interesante, vamos a hablar también de esta ruta que estamos ahora que comienza y que creo que culmina como en una ermita, ¿verdad? Bueno, es una ruta circular que efectivamente transita por diferentes valles y efectivamente también transita por la zona recreativa que llaman de la ermita de Pegarúas, un área en un valle muy bonita al lado del río en la que también tenemos una zona recreativa con mesas y sillas donde se puede sentar uno a comer, hacer allí un pequeño picnic y como decimos una ruta circular que puede acortarse por el medio y terminar en el mismo punto, en la misma localidad de Puebla de Lillo porque si algo tiene característico esta ruta es que sale del mismo pueblo, podemos estar aquí durmiendo, alojados y decir, venga pues hoy nos damos esta vuelta a una ruta relativamente sencilla y en la que la peculiaridad también es eso, que transita por un bosque de tejos realmente espectacular. Una ruta aproximadamente 13 kilómetros, 5 horas y media, 6 horas, o sea que a cargarse la mochila, a cargar las pilas y a pasar un día muy agradable en la ruta de la Cervatina. Pues mira, por ejemplo esta ruta, 13 kilómetros aproximadamente, muy interesantes para conocer también la localidad. Bueno, os hemos dejado un ejemplo, esta es una de las rutas que podéis hacer ahora tanto en invierno como en verano, pero hay muchas más, así que os invitamos a todos a que vengáis aquí a la localidad de Puebla de Lillo y conozcáis las rutas, disfrutéis del pasaje y sobre todo de la zona y de la gente, ¿verdad? Pues nada, invitados estáis y aquí os esperan con los brazos abiertos, seguro. Pues en este programa hemos podido conocer un poco mejor la zona del municipio de Puebla de Lillo, una zona que como ven ahora en invierno se multiplica, se triplica de gente que sobre todo le gusta la montaña y le gusta la nieve y le gusta el esquí. Y nosotros también queríamos recordaros que próximamente tenemos aquí en la 8 un nuevo programa dedicado precisamente a eso, a la nieve, a la montaña, al esquí, al snowboard, se llamará Días de Nieve y será todos los viernes. Así que apúntenlo y nosotros nos despedimos y hasta la próxima. ¡Gracias! Palomares y felices fiestas. ¿Necesitas hacer un regalo para estas Navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a tu hogar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas Navidades lo tenemos en Escape Regalo. Psicotécnico Renueva, Pentro Bajo y La Bañeza. ¡Os deseamos felices fiestas! ¡Merry Christmas and Happy New Year from everyone at Oxford Idiomas! Desde la Academia Oxford, felices fiestas para todos nuestros alumnos. El Horno de Fuente Castro os desea felices fiestas Pues esto mismo que acabo de hacer yo es lo que tenéis que hacer vosotros cada vez que encontráis esta pegatina en un establecimiento coger vuestro teléfono móvil sin necesidad de ninguna aplicación simplemente con la cámara escaneáis este código QR y vais a la URL que os aparece en pantalla ahí accederéis a nuestra agenda de servicios León TV dentro de esta web encontraréis todos los establecimientos o negocios asociados porque abarcamos desde tiendas gourmet como esta que nos encontramos aquí a hoteles, a restaurantes, a pequeños por ejemplo un electricista, un carpintero, negocios todos los negocios que encontréis en León tienen cabida en nuestra web además tenemos servicios complementarios por ejemplo tenemos un blog muy interesante donde ponemos dos o tres publicaciones a la semana hablando pues sobre contenido de León sobre fiestas, sobre planes, sobre negocios un poquito de todo para que esa web sea atractiva a todo el mundo y bueno esto es lo que tenéis que buscar establecimiento integrado 2020 y si tú tienes un negocio y quieres que esté dentro de esta agenda de servicios simplemente tienes que escribirnos un correo a hola.leontv.es y nosotros os pasaremos toda la información de cómo vuestro negocio puede estar integrado dentro de León TV así que ya sabéis, León TV, agenda de servicios